Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Vamos a hablar sobre la capitalización de mercado, en este caso de XRP, porque ha vuelto a superar los 20.000 millones, 20 billion en inglés. Ha sido un hito muy relevante ya que ha superado a Binance US y está a medio camino de superar a USDC, también a medio camino, un poco más rezagado del medio camino, de superar a PNB. ¿Por qué es tan importante la capitalización del mercado? Porque es un cálculo derivado de multiplicar el precio por la cantidad de monedas en circulación. En el caso de XRP tenemos una capitalización de mercado de 20.000 millones en este caso y no llegamos a tener 41.000 millones porque hay una parte del supply de XRP que no está en circulación. Por eso debemos tener en cuenta el circulating supply. Esto conecta muy bien con los avances que tenemos de Flair, que comentaré en un vídeo aparte. Así que está suscritos y recordad que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. También ha subido mucho el volumen de negociación. Vemos que está por encima del volumen en BNB. Y esto es un punto a favor de XRP porque viendo estas métricas de CoinMarketCap tenemos una imagen muy fiable de la situación en XRP, en Bitcoin, en Ethereum y en las monedas estables que están en el top 10 de CoinMarketCap. Suele ser una idea muy interesante pero no nos da toda la información. Simplemente es la métrica que nos gusta consultar para hacer comparativa y hacer análisis rápidos. En cuanto a las subidas de las últimas horas, de los últimos días, tanto Bitcoin como todo el mercado, incluyendo XRP, han estado subiendo con fuerza. Concretamente vamos a empezar con Bitcoin que tenía este patrón bajista con máximos decrecientes y mínimos decrecientes y en el momento en el que rompe la resistencia empieza el rock and roll. Porque básicamente es un patrón que nos llevaría a un target de los 25.000 dólares y desde mi punto de vista está subiendo demasiado rápido. Pero también hay que tener en cuenta que aquí cayó con fuerza y en el momento en el que se rompen resistencias, en micro la tendencia manda. La tendencia es alcista si nos vamos a 4 horas y si nos vamos a 6 horas incluso gráfico diario. También es muy importante recordar que las antiguas resistencias tienden a convertirse en nuevos soportes y que mientras la tendencia siga subiendo, siga fuerte, no debemos pensar demasiado en un retroceso solo porque haya subido con fuerza. El hecho de que suba así de vertical nos lleva a pensar que habrá un retroceso solo cuando se pierda la tendencia. Cuando se pierda la tendencia será más probable que llegue a las zonas de reversión a la media. Por ejemplo, aquí sí que vimos este patrón que es el contrario al que he comentado. Sería una cuña alcista que suele romper a la baja y más o menos por aquí llegó al objetivo y desde ese punto siguió para arriba. En general hay que mirar este tipo de subidas como objetivos, es decir, aquí teníamos un objetivo que se cumplió y por supuesto es interesante también ir recogiendo beneficios. Si hemos vendido por aquí no pasa nada por volver a estudiar una entrada normalmente en el soporte. De momento lo más lógico sería esperar a este soporte, a esta zona gris, porque antes era resistencia y claramente esto era una resistencia. Ahora vamos con XRP que con la subida de las últimas horas, de los últimos días, se posiciona muy bien en cuanto a capitalización como hemos comentado. Y también debemos recordar que en estos momentos lo más interesante es ganar cuota de mercado, que tu capitalización te lleve a avanzar en el ranking de CoinMarketCap. De hecho muchos me preguntan, ¿y sigues viendo con poder a Stellar? ¿Sigues viendo con potencia en Stellar? Pues Stellar llegó a estar en el top 10 y ahora está en el puesto 27, que quiere decir que Stellar, por mucho que haya avanzado a nivel técnico, el mercado no se lo ha reconocido. O al menos no se lo ha reconocido también como a XRP. Y además hay que tener en cuenta que se han ido liberando tanto XLM como XRP. Con XRP concretamente tenemos un vínculo de unión, que es Yerpa-Keyler, que ha conseguido que se descentralice mucho más la red, ya que era uno de los creadores de la red de XRP y le correspondían unos XRP que se los ha comprado el mercado. Por lo tanto, XRP ha conseguido mayor descentralización, siempre en términos relativos, por supuesto, y han avanzado en cuanto a las ventas de Ripple. Ventas que siempre van a ser muy polémicas, pero que están descentralizando la red. De hecho, es un dato muy relevante, porque hemos llegado a ver la misma capitalización de XRP hace unos 2-3 años. Concretamente, teníamos la misma capitalización en febrero de 2021. Y en estos puntos había menos monedas en circulación. Es decir, había más XRP en poder de Ripple, en los screws de Ripple. Entonces, ahora, aunque estemos en una posible resistencia, aunque haya sobrepasado ligeramente esta resistencia, sí podemos hablar de una situación en la cual XRP tiene ligeramente mayor descentralización. Concretamente, desde febrero de 2021 hasta enero de 2023, ha habido muchos cambios. Entre ellos, las ventas de McCaleb y también las ventas de Ripple. En cuanto a la resistencia que vemos aquí marcada, tenemos una resistencia diagonal que todavía tiene que superar el precio. Y que si supera, podríamos esperar una subida muy fuerte. De hecho, hay un concepto que puede sonar un poco contraintuitivo, pero que es muy cierto, que es una subida vertical tiende a ser todavía más vertical cuando está en los extremos. Lo hemos visto una y otra vez. Aquí teníamos subida vertical y acaba siendo todavía más vertical en el último punto. Y, por supuesto, acabamos viendo caída fuerte cuando llega al máximo. Por eso es tan interesante ir recogiendo beneficios, aunque parezca que sigue subiendo y nos entren ganas de comprar en la subida. Por lo tanto, de momento hay que mantenerse cautos, tanto en XRP como en Bitcoin, porque estamos cerca de esta resistencia diagonal y de romperla es muy probable que tengamos esta reversión a la media con la resistencia convirtiéndose en soporte. En general, creo que la reversión a la media la tenemos en tantos gráficos y en tantas situaciones financieras y, en general, en nuestro día a día, que pensar en reversiones a la media suele ayudar mucho a tomar decisiones. Por último, vamos a poner un ejemplo de cómo los soportes en XRP se han estado convirtiendo en resistencias y en el 0.90 tenemos un ejemplo muy bueno. Aquí era soporte y luego pasó a ser resistencia. Y aquí podríamos esperar algo muy similar, si rompe a la baja y si rompe hacia abajo o si va hacia abajo, en este caso, si rechapa en la resistencia, también podemos esperar un rebote en el soporte, porque aquí el precio aguanta muy poco por debajo. Entonces, ¿cómo actuamos frente a este tipo de patrones? Entonces, en principio, toda esta zona sería de resistencia o sería de ventas, pero también debemos tener en cuenta que si se rompe la resistencia, suele haber un pullback, barra, suele subir para arriba. Entonces, sí que podríamos destacar el escenario de ruptura de la diagonal y también podríamos esperar al soporte para volver a comprar. Ya sabéis que se compran soportes y se venden resistencias, aunque debéis hacer vuestra propia investigación. Y también recordad que es muy difícil pronosticar al 100%. Por ejemplo, aquí sí que es cierto que podríamos esperar una reversión a la media y en general es un patrón que ayuda mucho porque está muy demostrado que la reversión a la media suele suceder en muchos casos, sobre todo a nivel micro. A nivel macro podemos ver otros patrones, pero en un nivel más micro, la reversión a la media ayuda mucho. Aunque ya sabéis que todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like, dejad un comentario, que siempre me agrada leer vuestros comentarios, especialmente si tenéis alguna pregunta. Y también va a haber vídeos de Flair muy pronto. Muy pronto. Un abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!